Buenas tardes, un grupo de pandilleros vandalizó una casa, colocaron sus grafitis y no les bastó eso, sino que cobardemente también asesinaron a su propietario. Ya lo habían matado. El asesinato de Sergio Vélez de 48 años ha causado un profundo dolor en su familia. Un grupo de pandilleros lanzó macetas de hierro a las ventanas de su casa, mancharon las paredes y también destruyeron las llantas de este vehículo, entre otros daños. Cuando Sergio intentó reclamarles, le dispararon y lo asesinaron. Le rogué que no fuera. Pero cómo pudieron matarlo y estaba en silla de ruedas, estaba enfermo, lo que no entiendo. Cómo puede haber gente tan mala y tan inconsciente. El ataque ocurrió en la madrugada del domingo. Aparentemente, Sergio conoció a uno de los agresores y agarró su silla de ruedas para ir a buscarlo y pedirle explicaciones a unas tres cuadras de su casa. Pero fue recibido con plomos. Yo fui a buscarlo y yo dije, ya cuando vi un montón de patrullas, la ambulancia y todo eso, pues yo tenía la esperanza que no fuera él. De acuerdo a la familia afectada, eran por lo menos seis pandilleros de origen latino. Sergio deja un profundo vacío en su familia. Todo se vino abajo. Todo. Todo. Todo se derrumbó. Estaba enfermo, pero sabía que estaba vivo. Sergio se encontraba muy enfermo y tenía que asistir periódicamente a sus diálisis. Sin embargo, eso no les importó a sus verdugos que le dispararon y le causaron la muerte sin piedad. Desde Inglewood, Carlos Vázquez, Noticias 62, tu ciudad, tu equipo.